Si usted está cerca de Gerona, puede ir a Bañolas. ¿A Bañolas? Sí, está a 16 kilómetros de Gerona. Usted pregunta, si no sabe por dónde es, pregunta. Dice, ¿conoce Bañolas? La gente se perfecha. Sí, dice, ¿Baniolas? Dice, agarre por allá, dice que está en camino justo atrás del monasterio. No se sienta, la gente no tiene cierto pudor con los... Claro, ahí hay un lago, el famoso lago de Bañolas, ¿no? De gran profundidad, donde los pescadores van ahí, se hacen cosas. Bueno, mañana mismo podemos partir hasta Gerona, porque yo esta excursión no me la pierdo. Yo le digo que voy a ir con unos amigos a Bañolas. Bueno, muchísimas gracias, vamos a dar paso entonces a las noticias.